El bienestar de las personas con discapacidad del departamento es una prioridad para la gobernación de Risaralda, es por eso que por medio de la Secretaría de Salud Departamental, su Dirección Operativa de Salud Pública y el Equipo de Promoción Social, se apoya periódicamente la ejecución de iniciativas en donde las experiencias, la inclusión y el aprendizaje son las herramientas que permiten alcanzar resultados positivos para todos. Esta vez, el turno fue para los municipios de Quinchía y Huática, con el apoyo de las alcaldías municipales, las Direcciones Locales de Salud y los Hospitales Nazaret y Santa Ana, se lograron adelantar jornadas ludicopedagógicas que permitieron fortalecer los comités de discapacidad y llegar hasta las comunidades con actividades físicas llenas de enseñanzas, movimientos, sano esparcimiento y alegría. Para nosotros es muy importante realizar estas actividades con las personas en situación de discapacidad, puesto que ellas tienen un lugar muy importante dentro de la comunidad. Son seres humanos que merecen en todo momento estar bien atendidos, ¿cierto?, tenerlos siempre en cuenta, que ellos se sientan importantes dentro de su rol. Es así como por medio de iniciativas oportunas, incluyentes y responsables, se ven los resultados en el departamento, permitiéndole a los cuidadores, a las familias y a las personas con discapacidad conocer los deberes y derechos contemplados en la Ley 16.18 y la Convención de la ONU, impulsándolos a un mejor desarrollo en sus actividades cotidianas, animándolos a la independencia e impactando positivamente la calidad de vida de todos los involucrados. Gracias.